Yo me enteré en las becas por el televisor que tengo yo acá al pie y entonces yo le dije a ella cuando llegó que teníamos que ponernos las pilas a ver cómo le hacíamos para ver si se podía hacer a una beca de esas. Después de que salieron los resultados, mi puntaje fue 337 puntos. Y Jessica siempre dijo, esa beca es para mí, yo me voy a ganar esa beca, me la va a ganar, me la va a ganar, y así fue. Y tocó conseguirle aquí plata y mandarla por San José, la mandamos a Bogotá. Mucha gente le decía a uno que uno no puede lograr eso, que eso es solo para los que tienen plata. Yo creo que lo mejor que ha hecho el Estado es eso, porque no se le queda a uno como esa ilusión, que si no hay de esto, no se puede estudiar. Todos por un nuevo país. Todos por un nuevo país.